Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy ya vamos a continuar con las clases de razonamiento matemático y vamos a desarrollar tres problemitas tipo examen de admisión. En esta primera tenemos un problemita sobre razonamiento inductivo, en esta otra tenemos operadores matemáticos, operaciones matemáticas y en esta otra también. En esta de acá vamos a aplicar ciertas definiciones para poder resolver aquellos inversos que nos piden y acá vamos a aplicarle pues algunas técnicas para poder desarrollar toda esa expresión extensa que hemos dado. Muy bien, vamos a empezar sin más a pregunta número uno. En la pregunta número 1 nos dicen calcular el valor de n y dar como respuesta la suma de sus cifras. n es una expresión, el cual es un producto de dos números bastante grandes, pero ¿qué de particular tiene este ejercicio? Que la cantidad de cifras que me dan de cada uno de los números están en función a variables. O sea, no nos dicen que tiene 5, ni 20, ni 30, sino está en función de variables. En este caso, n menos 3 cifras. Obviamente que n será pues un valor, no sé si 20, 30, 50, no sé. Entonces, para nosotros hallar el valor de n y luego dar la suma de cifras para ya responder la pregunta, primero vamos a tener que analizar cuál es la respuesta de n. Y para eso, seguramente ustedes ya conocen este tema, pertenece al razonamiento inductivo. Y el razonamiento inductivo sigue en unas reglas, como por ejemplo sacar tres casos particulares y en base a ellos dar una inducción. O sea, vamos a inducir como es que sería para el caso general. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a ver. Veamos por acá. Es importante saber elegir los casos que vamos a analizar. Acá como n menos 3 y n menos 3 son iguales, entonces la cantidad de cifras que vamos a sacar también tienen que ser iguales. Por lo tanto, miremos lo siguiente. Miren, imagínense que yo voy a sacar el primer caso particular que quiero analizar. Entonces será un 9. Mire, y la última cifra en la que terminan estos productos es 2 y 8. O sea, que ellos tienen que aparecer en primer lugar y acompañados con un 9. Entonces podríamos decir esto va a ser 92 por 98. Muy bien. Miren, tiene dos cifras, dos cifras. n menos 3, n menos 3. Ahora multiplicamos estos dos números. Al multiplicar esos dos números me va a salir 9.016. Muy bien. El primer caso particular me ha salido 9.016. Y si queremos tomar sus cifras será pues 16. Sigamos analizando el caso 2. Veamos cómo sería el caso 2. Si hemos agarrado de 2 y 2 cifras, el siguiente caso ya será agarrar de 3 y 3. El siguiente de 4 y 4 y 4 y así se hacía. Entonces esta de acá va a ser 9, 9, 2 multiplicado por 9, 9, 8. Y si operamos estos dos números me va a salir un número de este tipo. ¿No? Que vendría a ser 990.016. Muy bien. Seguimos. N2, perdón, N3. Dos cifras, tres cifras, tres cifras. Ahora vamos a agarrar cada producto de cuatro cifras. 9, 9, 9, 2 por 9, 9, 9, 8. Muy bien. El resultado de multiplicar estos dos números me va a salir una expresión de este tipo. 9, 9, 9, 0, 0, 0, 16. Profesor, ¿cómo hace para multiplicar tan rápido? No, simplemente me dejo guiar porque ya más o menos hay una relación entre las cifras. ¿Cómo van apareciendo? Me doy cuenta que el 16 siempre va a aparecer al final. Y la cantidad de ceros, como la cantidad de nueve, como ven, se van a incrementar en uno. Acá había un cero, ahora hay dos, ahora hay tres. ¿Cuántos habrá en el otro? Cuatro, cinco, seis, y así lo decía. Lo mismo pasa con los nueve. Entonces ya más o menos la inducción ya se está armando. Eso quiere decir que yo ya puedo inducir cómo va a ser este número. ¿Sí o no? Entonces diré, la expresión n que me están pidiendo, obviamente tiene varias cifras. Voy a ponerlo si es posible. Una, dos, tres puntos suspensivos, así nomás y nada más, por nueve, nueve, nueve puntos suspensivos, ocho. Como ya no hay sitio, espacio, lo voy a continuar por acá. Este producto se va a guiar o va a también responder a todo este análisis que se ha hecho inicialmente. Si había un nueve, dos nueve, tres nueves, ¿cuántos nueves tendrá él? Hay que relacionar. Miren, un nueve, un nueve. Dos nueves, dos nueves. Tres nueves, tres nueves. Profesor, ¿cuántos nueves habrá acá? Fácil. Si todo tiene n menos tres cifras, quítale uno. ¿Cuánto será n menos tres menos uno? Cuidadito me digas n menos dos. Eso no es menos uno, eso sería más uno. Entonces, n menos tres menos uno va a ser n menos cuatro. Muy bien. Entonces, acá vamos a tener n menos cuatro nueves. O sea que la respuesta va a ser así, más o menos, miren, nueve, nueve y así. Y después van a venir ceros, cero, 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 como también va a continuar. Y después va a terminar en dieciséis. Les decía, ¿cuántos nueves va a haber? ¿Cuántas cifras? Uno menos a esta. Y como él tiene n menos tres cifras, acá pues habrá n menos cuatro. Profesor, ¿y cuántos ceros? Van igual, miren, acá también va n menos cuatro. ¿Listo? Listo, muchachos. Y como piden la suma de sus cifras, simplemente diremos que suma de cifras va a ser igual. Nueve más nueve más nueve más nueve. Ustedes saben ya desde primaria que se convierte en una multiplicación. Agarramos uno de ellos y lo multiplicamos por cuántas cifras hay, que en este caso sería n menos cuatro. Ahí hay que sumarle ceros, que ya no lo voy a poner porque no va a intervenir. Más uno más seis, que sería más siete. Muy bien, muchachos. Entonces, esta suma va a salir nueve n, ya haciendo la distribución, nueve n, menos cuatro por nueve, treinta y seis, más siete. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿cuánto sería? Nueve n menos treinta y seis, más siete, sería menos veintinueve. Listo, muchachos. Entonces, hemos terminado con esta primera ejercicio. Muy bien, muchachos. Ahora vamos a resolver la pregunta número dos. Correspondiente, como pueden observar, al tema de operadores matemáticos, o también se llama operaciones matemáticas, ¿no? Muy bien, dice, se define a operador b como la siguiente definición, que es igual a más b menos cuatro, lo que significa que el desarrollo de esta operación lo vamos a resolver como el primero más el segundo, todo ello menos cuatro. Y nos pide, pues, calcular todo este precio. Bien, voy a poner por acá la resolución. Lo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. Cuando uno resuelve problemas de operaciones matemáticas y nos encontramos, por ejemplo, con las tablas de doble entrada, donde acá está el operador, entonces, para hallar el elemento neutro, que se simboliza con la letra E, simplemente, pues, hacemos intersección de fila y columna, eso se acuerdan ustedes. Esta fila encontramos en el cuerpo de la tabla y esta columna también, y la intersección vendría a ser el elemento neutro. Pero, en este problema no tenemos la tabla. Acá nos dan la manera de definición. Bueno, entonces, para conseguir el elemento neutro ya no podemos hacer esto. Pero para ello hay otra salida, ¿no? El cual voy a pasar a diar rápidamente. Voy a hacerlo, voy a explicarlo, como les dije, acá no interesa mucho la respuesta, porque estamos estudiando. En el examen sí importa la respuesta. Acá no tanto. Acá lo que importa es cómo llego a la respuesta. Eso es lo que a mí más me importa. Entonces, decimos lo siguiente. Voy a hablar del operador suma, que todos conocemos la suma. Y la suma, pues, está definida en un campo muy grande, que son los reales. Y se puede extender todavía a los complejos. Pero hablemos de la suma simplemente en los reales. Simplemente en los reales. Entonces, acá están todos los números. Está la raíz cuadrada de 2, está pi, está 0, está 1, está 7, está 4. Están todos los números. Si yo, por ejemplo, cojo un número de acá, de este conjunto, por ejemplo, el 7, y lo opero con el 0, ¿qué me da? 7 más 0, 7. Voy a coger otro número, tal vez el 4. Sacamos el 4 y lo operamos con el 0 también, con el 0. ¿Qué me da? 4. Vamos a sacar otro número. Hay que abusar un poco. La raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2. Más 0, ¿qué me da? Raíz cuadrada de 2. ¿Se dan cuenta? Ya más o menos podemos inducir. ¿Inducir qué cosa? Que cualquier elemento operado, obviamente en la suma, operando con la suma, al 0, siempre me va a dar el mismo elemento. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Eso quiere decir que el 0 para la suma actúa como el elemento neutro. Por lo tanto, acá diremos que el elemento neutro de la suma es 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, de este pequeño ejemplo, podemos concluir algo muy interesante. ¿Qué podríamos decir? Que cualquier elemento, contestariamente autónomo, cualquier elemento, por ejemplo, un elemento cualquiera, a, por ejemplo. Si lo operamos, si lo operamos con el neutro, que el neutro vale, ¿qué cosa me tiene que dar? El mismo elemento. Esto es muy importante, chicos. Esto es lo que yo quería llegar. Entonces, todo alumno en el examen tiene que decir, un elemento operado con su neutro que te da, el mismo elemento. Ah, ya. Entonces, eso vamos a usar para calcular el elemento neutro. Entonces, vamos a borrar un poquito esto de acá, para que nos dé espacio, y de frente vamos a decir lo siguiente. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Sabemos, vamos a poner acá, sabemos que, sabemos que, por las operaciones y los cálculos que acabo de realizar, sabemos que un elemento cualquiera, operado con su neutro, ¿qué cosa me da? El mismo elemento. Muy bien, eso sabemos. Y miren acá, ha operado con otro elemento. Por más que sea neutro, pues es una operación asterisco. Y la operación asterisco tiene su definición. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve el primero más el segundo, todo menos cuatro. El primero más el segundo, todo ello menos cuatro. Y eso es igual a... ¿Ya? Este A va a pasar a restar, se va a eliminar. Y este cuatro va a pasar sumando, por lo tanto, hemos encontrado el neutro. ¿Cuánto vale? Cuatro. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo se harían los elementos neutros? Muy bien, muchachos. Ahora vamos a borrar esta partecita. Ahora viene lo siguiente. Profesor, parecido a esto, para calcular los inversos, también podríamos sacarlo explicando con la suma. Pero si no, hagámoslo ya un poquito más de frente. ¿Qué sabemos también? Además sabemos, sabemos también lo siguiente, que si yo cojo un elemento cualquiera, estoy hablando de la suma, por ejemplo, cojo el siete, y opero ese elemento, porque estoy en la suma, recuerden, ya borré, pero hay que hacer memoria, opero con el inverso del siete. Ustedes saben que el inverso de siete en la suma es el menos siete. ¿Qué cosa me da? Ah, profesor, siete más por menos es menos. Siete menos siete me da cero. Ah, y si cojo, por ejemplo, el veinte, y lo opero con su inversa, que es menos veinte, y veinte menos veinte, cero. Ah, también puede inducir algo. Que un elemento cualquiera operado con su inversa, ¿qué me da? El neutro. Recuerden que ese es el neutro. Ah, entonces podemos también decir, sabemos además que un elemento cualquiera operado con su inversa, ¿qué cosa me da? El neutro. Excelente. Muy bien. Eso quiere decir, chicos, que no nos estamos mecanizando. ¿Se dan cuenta que hemos sacado del conjunto de la suma nada más? Muy bien. Y esto de acá, y esta partecita, también lo vamos a desarrollar con la definición principal. ¿Qué dice? El primero más el segundo menos cuatro. Ah, ya. El primero más el segundo menos cuatro. Y ese es igual a E. Este es el neutro. ¿Y cuánto vale? Cuatro. Muy bien. Por lo tanto, podemos decir que el elemento inverso de A va a ser igual. Este va a pasar sumando. Ocho. Este va a pasar restante. Por lo tanto, me sale que es ocho menos A. Muy bien, muchachos. Acabamos de encontrar la definición. Miren, es una cosa muy importante. La definición del elemento inverso. ¿Qué nos piden? Inversa de tres, inversa de dos, inversa de cuatro. Por lo tanto, diremos lo siguiente. ¿No? Por esta parte nomás, por favor. Entonces, entonces, dos puntos, diremos lo siguiente. Miren, el inverso de tres. ¿A qué será igual? Su definición. Va a ser igual a ocho menos la base. Y la base es tres. ¿Y cuánto será ocho menos tres? Sí. ¿Se dan cuenta? Facilita. Necesito el inverso de dos. Inverso de dos. Definición. Va a ser igual a ocho menos A. Pero A es la base. Y acá la base es dos. Perfecto. ¿Y cuánto es ocho menos dos? Seis. Necesito el inverso de cuatro ya para reemplazar. Entonces, será ocho menos la base, que sería cuatro. Este es igual a cuatro. Muy bien. ¿Qué hemos hecho acá? Hemos de encontrar el inverso de tres que vale cinco. El inverso de dos vale seis. Y el inverso de cuatro vale cuatro. Muy bien, muchachos. Nos piden calcular esta expresión. Por lo tanto, simplemente reemplazamos. Entonces, diremos que tres inversa operado con dos inversa, todo ello operado con cuatro inversas, será lo siguiente. ¿Cuánto me vale la inversa de tres? Cinco. Operado con. La inversa de dos vale seis. Excelente. Todo ello operado con la inversa de cuatro, que también vale cuatro. Esta es una operación. Primero se hace en los paréntesis. ¿Recuerdan? Cinco operado con seis. Fácil. Fácil, fácil. Cinco operado con seis. Tiene su definición el operador asterisco. El primero más el segundo, menos cuatro. El primero más el segundo, once. Menos cuatro. Siete. Siete. ¿Dónde me daría este? Siete. Operado con cuatro. Volvemos a aplicar la definición del operador asterisco. El primero más el segundo, menos cuatro. Siete más cuatro es once. Y menos cuatro, siete. Muy bien, muchachos. Por lo tanto, siete sería la respuesta para este interesante proyecto. Se dieron cuenta, para mí, para mí y para ustedes, lo más importante es esto. ¿Cómo se halla el elemento neutro? Con esta expresión. ¿Cómo se halla el elemento inverso? Con esta expresión. Estas dos cositas deben estar acá. ¿Ya? Porque el resto es álgebra. Esta es una cosa muy sencilla. Para que sea sencillo tiene que salir de alguien y ese alguien es muy importante. Muy bien, muchachos. Entonces, ahora vamos con el problema número tres. Dice, se define, también vemos que es un problemita de operadores matemáticos. Acá me dan la definición y me piden calcular toda esta expresión. Muy bien, chicos. Miren, pero profesor, acá hay una cosa muy curiosa. Estas raíces se van hasta el infinito. Y nosotros sabemos, ya por experiencia, y si hay algún alumno de primaria que posiblemente también esté viendo el video, dirá, ¿y por qué lo hacen así? Es por eso que voy a empezar a detallar rápidamente cómo es que se resuelven este tipo de problemas. Miren, muchachos. Cuando las expresiones se van hasta el infinito, hay una forma ya técnica, una técnica ya hecha, ¿no? Para poder aplicar nada más. Pero si hacemos eso, vamos a caer a la memorización. Vamos a discretizar un poquito de cómo es que sale esa técnica. Miren, yo siempre a los chicos les digo, imagínate que tenemos todo un bloque, ¿no? Hemos reunido un montón de arena, ¿no? Imagínate nomás porque es imposible de reunir toda la arena del mar, por ejemplo, es imposible. Acá hay que imaginarnos nada más. Ahí están reunidos todas las arenas del mar. ¿Cuántos granitos de arena habrá? Infinitos, incontables. Entonces, si cogemos un granito cualquiera, por ejemplo, un granito por acá. Entonces, este granito de arena, a la cantidad total, no le ha afectado en nada. O sea, no podemos decir que esta cantidad total ha disminuido por haberle sacado un granito. Y tal vez, como este es tan grande, así le saques con una lampa, tampoco vamos a poder decir que esto ha disminuido. Va a seguir siendo la misma cantidad, porque esta cantidad es grande, es inmensa. Entonces, más o menos, esta técnica o esta lógica, este razonamiento se usa, parece, este tipo de problemas. Entonces, ¿cómo es que vamos a desarrollar este ejercicio? Primerito, la definición tenemos que definirlo bien, este operador, porque está definido de una manera que se va hasta el infinito. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Resolución. Miren, dice que m más 6, m más 6, ya, el operador m más 6, es igual a toda esta raíz. Chicos, vamos a usar más o menos esta lógica. Vamos a coger un granito de arena. Para mí el granito va a ser este m nada más. De los infinitos que hay, va a ser este m. Entonces, será la raíz cuadrada de ese m. Eso sería como si fuera el primer granito. De ahí sigue un montón de granitos más que se basten infinitos. Y todo lo que queda, y todo lo que queda, ¿no? Más o menos lleva esta idea. Si cojo un granito, todo lo que queda será este. Entonces, si cogí un granito, todo lo que queda será, pues, ¿qué? Lo que había al inicio. ¿Se dan cuenta? Si yo cojo un granito, todo lo que había es lo que había al inicio. No se afecta en nada. Y lo que había al inicio, ¿cuánto valía? A operador de m más 6. Ah, perfecto. O sea, que esto de rojo va a seguir siendo lo que había al inicio, que vale m más 6 con el operador. Entonces, esto va a ser m más 6, todo con el operador. Muy bien. Miren que con esa, con ese razonamiento, hemos podido despejar todos esos infinitos que nos hablaban ahí. Ahora solamente tenemos esta expresión, que obviamente todo alumno debe saber. Que si tenemos una raíz cuadrada, tenemos que elevarlo al cuadrado. Muy bien. Entonces, será m más 6, operador al cuadrado, es igual. Estos se van a cancelar. Y me va a quedar m multiplicado por operador m más 6. Miren, este está al cuadrado y este no. Podemos cancelar uno y me estaría quedando m más 6 es igual a m. Excelente. Entonces, de acá también podemos decir lo siguiente. Si queremos tener solamente m en esta expresión, ven que para ir hasta acá se ha restado 6. Entonces, podríamos decir que m es igual a m menos 6. Muy bien. Ahora sí, ven. Parecido a esta definición. Como esta definición ya está, acá también ya lo tenemos. Ahora sí podemos calcular lo que nos pide. Miren por acá. La expresión 20, ¿verdad? La expresión 20, ¿ya? La expresión 20. ¿A qué va a ser igual? ¿Cómo se lee esta definición? Sería lo que está adentro menos 6. Entonces, será 20 menos 6. 20 menos 6. Eso sería 14. ¿No? Eso sería 14. Ahora saltamos. Esto fue con un solo operador. Ahora saltamos con un operador más. Entonces, sería 20. 20 más 1. Acá ya estaríamos con dos operadores. ¿Cuánto vale lo de adentro? 14. Esto vale 14. De ahí hay que sumarle 1. Eso sería lo que está adentro. 14 más 1. Pero la definición que dice lo que está haciendo es que estoy buscando una técnica, una forma más sencilla de hacerlo. Si lo opero, no voy a encontrar una relación coherente. Voy a seguir. Miren. ¿Cómo sería 20 más 1, luego más 3? Ya serían tres operadores. Sería lo que está adentro. Lo que está adentro es el que vale todo el que sería 14 más 1 menos 6 más 3. ¿No? Más 3. Y a todo lo que está adentro hay que restarle 6. Ah, Dios mío. Voy a hacer unita más. El otro sería 20 más 1 más 1 más 3 y más 5. Y eso va a ser igual. Todo lo que está adentro menos 6. Lo que está adentro es todo esto. Pero este grande que está arriba vale todo este de acá. Entonces sería 14 menos 1, perdón, más 1 menos 6 más 3 menos 6. Luego más 5, que sería ya todo lo que está adentro. Luego menos 6. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Más o menos ya pueden inducir. Entonces la expresión que me dan arriba, ¿qué va a ser igual, muchachos? Va a ser 14 más 1 menos 6 más 3 menos 6 más 5 menos 6 y así sucesivamente hasta... Mira, si este era 5, llega hasta 5. Si este era 3, llega hasta 3. Si este a 1, hasta 1. Al final solamente se resta 6. Entonces él también va a llegar hasta el último que vale 39. Este va a llegar hasta 39 y luego se resta 6. ¿Se dan cuenta? Por lo sencillamente hasta 39. ¿Listo? ¿No? Listo, chicos. Un ratito por acá vamos a acomodar. Vamos a acomodar acá. ¿Sí? ¿Bien? Más. Profesor, y este el menos 6, menos 6, menos 6. Hay que factorizar el menos. ¿Bien? Más 6, más 6, más 6. Punto sucesivo, más 6. Ahora viene la gran pregunta. ¿Cuántos términos hay acá? ¿Y cuántos habrán acá? 1 más 3, más 5, más 7, más 9. Si no te recuerdas, podrías aplicar las sucesiones que hicimos en una clase de sucesiones. ¿Cómo se halla la cantidad de términos? El último menos el primero sobre la razón más 8. 39 menos 1 es 38. Entre la razón que es 2 sería 19. ¿Más 1? 20. Ah, hay 20, profesor. Acá también pues obviamente habrá 20. Muy bien. Muy bien. Entonces, acá nada más, ¿ya? Por favor. Profesor, si hay 20 términos, recuerda sucesiones. ¿Cómo se calcula la suma de números impares? La cantidad de términos al cuadrado. Entonces, 20 al cuadrado sería 400. Y 400 más 14 sería 414. Menos. Profesor, esto es una cosa muy sencilla. Lo hemos usado hace ratos. Cuando se suma la misma cantidad, simplemente se multiplica. 6 por 20, 120. ¿No? 120. Muy bien. Para dar el resultado, entonces tendríamos que restar. 414 menos 120. Y eso me va a dar 4. A 11 hay que quitarlo 8. Perdón, 2. Sería 9. Y a 4, a 3 que hay que quitarlo 1. 294. 294. Muy bien, muchachos. Entonces la respuesta sería 294. Como se han podido dar cuenta, hemos hecho tres problemitas, ¿no? Los cuales son tipo examen y admisión. Y su solución, pues, a más que dar la respuesta, ha tenido una finalidad. ¿Cuál? Indecirte cómo es que podemos conseguir, podemos armar la solución. Muy bien, muchachos. Voy a seguir con los videos. Por ahora, simplemente estos tres. Pero voy a continuar más adelante. y en los mensajes, en los comentarios, les puedes poner qué temas podemos hacer de esta manera. Muy bien, muchachos. Hasta la próxima. ¡Nos vemos!